5 por 5, 2, 5 por 5, 40, 3 por 3, 7, 3 por 3, 0 por 0, 4, 65, 35, a ver Chucky ¿cuánto es? 10 por 10, 60, 12, sube o baja, 7, baja burro, 30, 40, 255, a ver Chucky, respóndale, 24, 25, 25, 24, 25, 24, 24, 30 burro, son 40, idiotas, Chucky, ya vamos, Chucky enséganle el corte de perro que traes, enséganle el corte de perro que traes, mira, mira, a ver, a ver tú, mira, voltea, voltea Chucky, tíralo, a ver, hay tirolina, a ver tuyo güey, ahí, ¿quién está más chicas? ¿Dónde de corte? ¿Tú o Luisito? Yo, a ver, a ver, a ver, ¿quién manda? 5, 2, 5 por 5, 40, 3 por 3, 7, 3 por 3, 0 por 0, 4, 65, 65, a ver Chucky, ¿cuánto es? 10 por 10, 60, 12, sube o baja, 7, baja burro, enséganle pues las calmas Luis, segan las calmas Chucky, 30, 40, 255, a ver Chucky, respóndale, 24, 25, 28, 25, 24, 27, 28, 24, 30 burro, son 40, idiotas, Chucky, Chucky, enséganle el corte de perro que traes, enséganle el corte de perro que traes, mira, mira, a ver, a ver, a ver tú, mira, voltea, voltea Chucky, tíralo, a ver, hay tirolina, a ver tuyo güey, ahí, ¿quién están más chicas? ¿Dónde de corte? ¿Tú o Luisito? Yo.